En totalidad a ti, yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. En totalidad a ti, yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. En totalidad a ti, yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. En totalidad a ti, yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. En totalidad a ti, yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. En totalidad a ti, yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. En totalidad a ti, yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Yendo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Toma mi aquí, Cristo Toma mi aquí, Cristo